Ayer Ayer el sol brilló en tus ojos Tus labios me entregaron dulzura Tu pelo negro brillaba de hermosura Tu gracia innata de cubana me embriagó Ayer bailamos un bolero La luna nos miraba de lejos Y de pronto sentí tanta ternura Pensé en mi Cuba, en su gente y su calor Oigan las notas de un piano llorando agonía Él le ha traído recuerdos a un alma dolida Ayer Yo recordé el encanto De mi tierra y toda su alegría Y por eso He venido a cantarle Para decirle que jamás La olvidaré La olvidaré Y por eso Óyeme He venido a cantarle Para decirle que jamás La olvidaré La olvidaré La olvidaré La olvidaré La olvidaré La olvidaré He venido a cantarle La olvidaré La olvidaré Es la tierra más linda, dijo Polón, que han visto, nena, mira, oye, que han visto con su mano. Oye, misón, oye, misón, óyeme, oye, misón, cubano, este rumbón sí está bueno, como dice el refrán que para el que tenga freno, oye, óyeme, oye, misón, oye, misón, óyeme, oye, misón, cubano, caserita no te acuestes a dormir, que ahora viene, mira el chino con su piano, y como mueve la mano, arriba, chino. Café, 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 café. Café, cubano, a los cubanos. Oye, mira, chiquito de Cuba. Oye, misón, cubano, la rumba me está llamando, oye. Oye, misón, cubano, oye, mira, morenita, que me estoy desolvitando. Oye, misón, cubano, óyelo, 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 bien, mamá. Oye, misón, cubano, para ti, mi changón. Oye, misón, cubano, papá, que papá, que papá, eh. Oye, misón, cubano, con sentimiento. Oye, misón, cubano, lo traigo para el mundo entero. Oye, misón, cubano, lo traigo para el mundo entero. Oye, misón, cubano, lo traigo para el mundo entero.